¡Suscríbete al canal! 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 vidrios ellos no tienen nada de eso ellos viven casi casi siempre con lo que les da la naturaleza entonces construyen sus chozas con hojas de palma como te contaba recién se alimentan de los peces de la selva inclusive sus medicinas las hacen con todas esas plantas que ellos a través de miles y miles de años han conocido y saben que son medicinales para ellos entonces cuando le duele una muela este mastican la corteza de un árbol cuando les duele la panza se hacen un té con las hojas de otro árbol entonces ellos así se hacen de médicos digamos no tanto que viajaste por semejante selva no te dio miedo mira para hacerte sincero en algunos momentos sentís algo de miedo sobre todo cuando hacíamos caminatas en la noche porque es un lugar que no conoces y hay muchos animales e insectos que uno no conoce y no se sabe manejar en la selva pero solamente en esos momentos el resto del tiempo se siente como mucha alegría y mucha adrenalina por inspeccionar lugares por navegar en canoas por meterse en la selva está muy bueno pero cuando uno sale a caminar si se siente un tipo de miedo porque te puedes perder sobre todo y seguro que te debes haber cruzado con alguna víbora araña tarántula mira te voy a contar una cosa en una de las tantas veces que nos metimos a la selva llevábamos una carpa para armar ya empezaba a caer la tarde noche y íbamos con un lugareño y en el lugar donde queríamos armar la carpa él nos dijo que no era conveniente porque había un fruto de un árbol que cae que atrae a las serpientes entonces para evitar eso la armamos en otro lugar luego de armar la carpa en ese lugar nos damos con que justo detrás de la carpa en un árbol había una enorme tarántula no se movía no hacía nada pero era muy grande muy negra y muy peluda y ahí también sentí un poquito de miedo para que te voy a mentir y cuál fue el animal más raro que viste mira el animal más raro que vimos son dos uno que le llaman el delfín rosado que lo ves este muy este pocos segundos muy pocos instantes porque bueno vive en el agua en el agua dulce y es como los delfines de mar que son grises pero estos son totalmente rosas son totalmente rosas sobre todo en los costados se le ve un color este bien rosado eso es una rareza y otra rareza que vimos fue unos animales que están en cautiverio porque hay quedan muy muy pocos en las en los ríos de la selva que es el manatí de agua dulce entonces fuimos a un lugar donde este pudieron recuperar a dos bebés de manatí a los que les habían matado a la madre los nativos de la selva este se alimentan de estos animales que llegan a pesar 400 500 600 kilos les llaman la vaca de agua imagínate el tamaño que tienen entonces se comen la carne y la grasa de estos animales y a estos bebés un grupo de gente un grupo de ecologistas los había rescatado y los tenían cautiverio y nos permitieron a nosotros ir a visitarlos los pudimos tocar les pudimos dar de comer los pudimos amamantar con una leche especial como no tienen a la mama le tienen que preparar una leche y es una leche muy rara no es como la leche en polvo que se prepara uno es una leche muy rara que se la mandan a esta gente a estos ecologistas desde el exterior y es muy cara entonces ahí esos el delfín rosado y el manatí son los dos animales más raros que pudimos ver aparte de la famosa anaconda que también pudimos verla tocarla y se nos enroscó en el cuello y en los brazos y no te dio miedo ahí no ahí no tuve miedo las serpientes no no me dan miedo aparte estábamos con los lugareños que saben cómo manejarlas porque esas cosas cuando uno va a la selva o al lugar donde vaya no tiene que andar haciendo locuras si no conoce siempre tiene que estar con alguien que conozca de plantas de animales de ríos y qué peligros hay para que le pueda enseñar a uno cómo tratar con la naturaleza porque con la naturaleza uno es muy lindo conocerla pero no se puede andar haciendo el loco en lugares que no conoce que fue lo más importante que te dejó este viaje bueno mira santi además de haber conocido este otro tipo de naturaleza animales plantas ríos lo más importante que me enseñó este viaje es conocer cómo viven otros seres humanos y me enseñó a valorar mucho lo que uno tiene con nuestra forma de vida y saber que hay que respetar la forma de vida que tienen otros grupos de personas en otros lugares del mundo en este caso la selva pero puede ser en zonas de desierto en zonas de montaña en zonas de riqueza o en zonas donde hay mucha pobreza respetarlos aprender de ellos y tratar de brindarles según las necesidades que tienen ellos que puede ofrecerle uno que tenga que a ellos les falte siempre respetando el modo de vida de unos y otros bueno muchas gracias y gracias por todo lo que me dijiste a mí y a todos los que están viendo este programa y nos vamos a juntar para el próximo viaje que hagas dale te espero las puertas de mi casa están abiertas y ojalá que ese viaje sea pronto dale chau acordate que ahora empezamos a las 10 y media así que ahora tiene un poquito más para dormir ahora sí nos despedimos y nos podemos volver a ver el próximo sábado a las 10 y media por el 12 chau chau y 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 Yeah, yeah, let me kiss you